Buenas. Sí, díganme. Hola, vecina. Buenas. A vender. Como cuando espió a mi vecina cambiándose. Estoy ocupadita, por favor. Espéreme un ratito. ¿Sí? Que me estoy cambiando. Ah, ya, 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 vecina. Está bien. Ay. No, Dios mío. Mi vecina. Tranquila nomás, vecina. Yo aquí le espero. Tómese el tiempo que usted quiera. ¿Y qué? ¿Recién se estaba bañando o cómo es? Sí, lo que pasa es que me acabo de duchar y no me gusta esa ropa. O sea, quiero ponerme una más, con un poco más... ¿Más? Sí. Pero si a usted todo le queda bien, ve así. Sí. ¿En serio? Ay, vecina. Ya un ratito. ¿Yo me estás esperando? Sí, no, no, no se preocupe. Yo estoy aquí. Igual no hay más clientes acá afuera. No se preocupe. ¿Seguro? Sí. Dios, espéreme. Uy, vecina. Pero por eso es que vengo a esta tienda a comprar, porque... Atención, así no lo encuentro en ningún otro lugar. ¿Y sí está bien? ¿No necesita ayuda o algo, vecina? No, sí. Lo que pasa es que se me ha caído el botoncito de la blusa. ¿Ya? Ya, pues. Ya yo lo busco. Ya me puse a los lentes. Vecina. Sí. Vecina, buenas. Vecina, buenas. Sí, espéreme. Ya, pensé que se había olvidado de mí. No, ya, bueno. Pero tranquila, yo aquí la espero. Todo el tiempo en el mundo. Tómese su tiempo. Me imagino que está poniéndose hermosa, regia. Sí, es que me quiero decir para todos los... las personas que vienen a comprar. Usted ya lo es, vecinita. Ay, vecina. ¿Qué pasó? No, nada, nada. ¿Qué se golpeó? Es que hay como unas abejas acá afuera. Me dio miedo. Pero tranquila, nomás. Agáchese un poquito, vecina, porque las abejas se le pueden entrar. ¿En serio? Sí. Ay, vecinita de mi vida. ¿No necesita ayuda? ¿Segura? Sí, sí. Porque creo que la puerta está abierta. Yo puedo entrar, si desea. Espéreme un ratito. Bueno, pues vecina, aquí yo estoy igual esperando. No se preocupe, tranquila, nomás. Tómese el tiempo que usted desee. Ya, ya estoy. Sí, ya, ya. Tranquila, nomás, tranquila. Yo aquí ya estoy. Ay, vecina. Ah, ¿qué teoría? Yo, le cuento que... ¿Tiene helados? Sí, sí, también. ¿Me da, por favor, un poli... ¿Qué más desea? No, nada más. Solamente venía por un helado, nada más, vecinita. Y verla, y verla. Y verla un ratito, nada más. Pero si quiere, entre y me ayuda a mover esa bolsa, ella, y usted mismo la va a hacer el helado. Vecina, pero qué fuerza la suya, oiga. Sí, mire. Vos haces sentadita. Ay, vecina. Cuidado, le va a dar algo, vecinita. No, 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 nada. Ya, pues entonces, ¿sabe qué? Mire, yo le ayudo a arreglar la tienda, pero déjeme cambiarme porque no estoy cómodo. No importa. ¿Seguro? Sí. Ya, pues, permiso. Sí, ve. Ay, vecina. A ver, ¿cómo le ayudo? ¿Con cuál? A mover esta, la parteja. Ya, pues. Yo, yo aquí, yo, a ver, mueve usted, yo le sigo aquí, yo le sigo, no se preocupe. A ver, vecina, yo le llevo aquí, este aquí lo voy a llevar, ya mire, aquí le llevo un envase yo. Pero, usted tiene que traerla llena. Ah, no, ¿eh, son llenas? Claro. Ay, vecina. Usted es muy sexy, la verdad, vecina. A ver, vamos. Vamos, acá arriba hay más. ¿Más botella tiene acá arriba? Sí, tengo que ponerle llami de él. Gracias. Gracias.